Es una toma de contacto en la que ellos han enseñado o no han expuesto sus prioridades y el Partido Popular ha puesto encima de la mesa que es momento de sumar por la economía, de sumar por la creación de empleo, de sumar por aquello que sirve para que Euskadi pueda hacer frente a los retos que tiene de pensar en los pensionistas, en los mayores, en los jóvenes, en los parados. Y en la medida que ese sea la prioridad al Gobierno que le corresponde ejecutar, habrá más posibilidades de sumar, no solo en el Gobierno vasco, sino en las diputaciones y en los ayuntamientos principales del país. Euskadi está hoy no para ningún lío dignitario ni Euskadi está hoy para ningún enredo de ninguna clase. Euskadi debe estar hoy para dedicar todos sus esfuerzos, toda su imagen y toda su fuerza en generar empleo y en mejorar la economía.